Mundo, hablemos de The Watchers, o por su nombre en español aquí en México, Observados. Esta es una película estadounidense de terror sobrenatural, escrita y dirigida por Ishana Night Shyamalan, basada en la novela del mismo nombre de A.M. Shine. Esta chica, Ishana Night Shyamalan, es la hija de M. Night Shyamalan, conocido por películas como El Sexto Sentido, El Protegido, Señales y otras más. Y aquí vamos a comparar algunas opiniones acerca de este debut cinematográfico de esta chica. Entramos primero a Rotten Tomatoes, vamos a ver las críticas que le hacen. Esta película también es conocida como Los Vigilantes, y bueno, como dijimos, es una película de terror, misterio, suspenso. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que esta película, por parte de la crítica especializada, tiene un 32% de aprobación, esto es bastante poco porque es menos del 50%, entonces para ellos es muy mala película. Tenemos que para el 53% de la audiencia general, es una película, pues también como muy regularzona, apenas si pasa pues el 50% de aprobación, entonces no es una película que esté gustando mucho a la gente. De hecho aquí en México lleva una semana y creo que ya la van a dejar con muy pocos horarios para la siguiente. Vamos a comenzar con críticas de especialistas, y tenemos el primero que le da pues un tomate bien fresco, y dice, este debut cuando ingresa a la escena cinematográfica demuestra que tiene una habilidad innegable para el trabajo de personajes y un ojo para construir mundos. No podemos esperar a ver qué sigue para esta cineasta en ascenso. Pues bueno, yo creo que sí tiene un buen trabajo en cuanto a la presentación de los personajes, eso sí, la presentación tampoco es tan tan profunda, pero son pocos personajes, es poco lo que hay fuera de ellos o a su alrededor, que sí le da tiempo de darles una pequeña exploración a ellos. Entre los personajes secundarios tenemos a un joven, a otra chica joven, a un chavo que se pierde en el bosque, y a una señora ya de la tercera edad, cada uno con su pasado o una historia que los va a hacer reaccionar de cierta forma a los eventos que se les van a presentar. Vamos a ver esta crítica de, se supone que es un crítico superior, él dice que es posible que Ishana tenga una brillante carrera en el horror por delante si puede escapar de los pecados narrativos de su padre. No nos habló mucho de la película, simplemente dice que a lo mejor hizo un buen trabajo, pero lo compara con su papá que últimamente en sus últimas películas pues no ha hecho un trabajo tan decente como al principio, de hecho pues como que en un momento fue decayendo y no ha podido llegar a la calidad de sus primeros trabajos como el sexto sentido o señales. Vamos ahora con la crítica de alguien del Heraldo del Sol de Australia, dice que si bien esta no es una mala idea para una película de terror de bajo impacto, hay un aburrimiento oxidado en los procedimientos que dirige por primera vez Ishana Shyamalan. Podríamos decir que sí, la película en algunos momentos decae en el ritmo, si hay puntos que podrían sentirse repetitivos, sobre todo cuando tenemos a los personajes en esta especie de cabaña en medio del bosque y con una ventana gigante que pues desde afuera en la noche podrían verlos, ya que ellos siempre se mantienen con la luz encendida y obviamente esta ventana gigante no va a tener cortinas. Por esto la película se llama Los Observadores de Watchers, ya que se supone que hay criaturas en el bosque que los están viendo desde fuera de esta cabaña, siempre los mantienen vigilados y esta señora ya de la tercera edad, Madeleine, les pone reglas que tienen que seguir y bueno, como es una película y tenemos que tener un conflicto, algunos de ellos nos siguen estas reglas que son esto de no salir de noche al bosque, la puerta no se la deben de abrir a nadie después de cierta hora, también hay como ciertas madrigueras en el bosque a las cuales te supone que no deberían de entrar. Vámonos ahora con una crítica de Vivimos Entretenimiento, dice, faltaban emociones y el tiempo pasado dentro del lugar aislado estuvo plagado de volcados de exposición y diálogos deficientes. Y sí, tenemos algunos diálogos entre los personajes que podrían sentirse también como que no avanzan, como que no van más allá, que son muy sencillos esto de dijimos que no hay que abrirle a nadie, dijimos que tenemos que seguir las reglas, o sea, cosas bastante simples como sin mucha profundidad. La crítica de enfoque cinematográfico en línea, dice, y con un tomate fresco, con imágenes impresionantes y excelentes actuaciones, de hecho ahí se equivocaron desde Watchers, muestra algunas técnicas cinematográficas excelentes, sin embargo su tendencia a explicar demasiado, deja mucho que desear dentro de la trama. Aquí no sé si coincidiera en cuanto a esto de explicar demasiado, sí hay momentos en donde te dice, no hagas esto, hasta ahí no te dice por qué, o por ejemplo, qué más conocen algunos personajes, sino que poco a poco lo va presentando, y sí, te lo explica en algún momento de la película, pero no creo que eso sea malo, la película es sencilla y creo que no pretende ser extraordinaria, lo que sí es que como hija de este director en Mike Shyamalan, la directora creo que quiere tener algo similar en cuanto al giro de la trama, sorprender con algunos datos o información que al principio pues uno no conoce, o está en duda de si podría o no ser, pero fuera de eso no creo que pretenda inventar algo extraordinario. Vámonos ahora con la crítica de Doble Tostado, quien le da un tomate podrido, dice la configuración de la película está muy bien hecha, el guión de The Watchers está lleno de agujeros en la trama, y no se molesta en explicar nada en nombre de crear tensión. Aquí se contradicen las críticas, en la otra decía que explicaba de más, y aquí dice que no explican, y la verdad es que yo habiendo visto ya la película, creo que sí explican lo que tienen que explicar, y no te queda como gran duda sobre lo que sucede en el bosque, o con estos personajes. Tenemos ahora a una crítica de Vistas, dice, el escenario también se sintió como una insinuación, no demasiado sutil a los consumidores de medios. Indique a Mehdi de Euphoria preguntando, espera, ¿esta maldita obra es sobre nosotros? Esto tiene que ver con lo que les decía de la historia, los personajes están en una cabaña en el bosque, y están siendo observados, es como una especie de Big Brother. Por eso esta crítica habla sobre los consumidores de medios, la gente que está viendo los medios de comunicación, en estos nuevos reality shows, que están saliendo cada vez y cada vez más, tenemos ya reality shows de todo, y siempre es como observando a los protagonistas, viendo qué hacen, cómo reaccionan, es una especie de experimento social, entonces aquí podría asemejarse, a este tipo de experimento, con estos personajes, viendo cómo reaccionan, a ya sea las inclemencias, o los ataques, o este miedo que tienen, a la oscuridad en el bosque, o a las criaturas que se aparecen. Veamos ahora la crítica de R.T. de Irlanda, con un tomate fresco, dicen, los vigilantes podrían haber sido más aterradores, pero esa es la única queja de una película, que no es una tarea complicada. Como les digo, es una película sencilla, y esta crítica habla sobre, los vigilantes que no son tan aterradores, y como les digo, la película no busca ir tan más allá, entonces estos vigilantes, sí, estoy de acuerdo, no son tan aterradores, sino que son más intrigantes, de que te hacen pensar, en por qué están ahí, quiénes son, de dónde vienen, qué hacen, por qué los vigilan, por qué se molestan en ocasiones, entonces con esto, generan más suspenso que terror, y hablando de terror, la película tampoco se centra tanto en jumpscares, o sea, en sonidos tan fuertes o repentinos, y ridículos, para asustar al espectador, no, esto se va más allá, se va a lo que es la generación de la atmósfera, en tratar de ver o distinguir a estas criaturas en la oscuridad, entonces si quieres una película que te asuste, así con esos jumpscares, pues no lo vas a tener aquí, vámonos con algunos tomates frescos, Central Terror dice, The Watchers presenta una historia fascinante, y una cinematografía magnífica, pero adolece de un guión sobrecargado, y un acto final inestable, si la película tiene una cinematografía muy bien hecha, pues la directora supongo que le aprendió a su padre, quien ya tiene bastante experiencia, entonces visualmente tenemos una película interesante, una película atractiva, hasta cierto punto, tampoco es como una gran producción, y dice que tiene un acto final inestable, si, creo que así al final, se apresuran un poco para concluir, y ya cerrar, coincido en que es inestable, ya al cerrar la historia de cada personaje, al ver como se dan cuenta, de lo que sucede en realidad, y como concluye, la historia de por ahí cierto personaje, con la escena final, de este, y la cámara como apunta hacia este, en lo personal, no me gustó, esta ruptura de la cuarta pared, al final, y si no es una ruptura de la cuarta pared, al menos lo parece, pero podríamos justificarlo, con que siguen por ahí los observadores, Diario Digital, dice a medida que la historia avanza, a través de giros y vueltas, el elenco se asegura, de que el público, los siga en el viaje, y aunque el final es predecible, es un debut atractivo, eso si hay que tomar en cuenta, tenemos un debut, de una directora, que hizo un trabajo, tranquilo, bien, sencillo, pero que, no es mediocre, simplemente, es un debut, yo creo que, muy contenido, nos vamos ahora, con una crítica muy importante, porque es de, The New York Times, y él dice, con un tomate fresco, Fanning, al menudo, despliega una reserva, poco sentimental, que es muy efectiva, desde un punto de vista, dramático, aquí proporciona, un contrapunto constante, a la predecible, trama de los plátanos, tenemos que esto, está traducido, al español, entonces, no está tan correctamente, no sé a qué se refiere, lo de la trama de los plátanos, pero, tenemos que Fanning, Dakota Fanning, la actriz principal, esta protagonista, interpreta a un personaje, muy serio, alguien con problemas, en el pasado, con un trauma, que nos hace, a un personaje, de cierta forma, que es de pocos amigos, entonces, al llegar con estos, otros personajes, le cuesta trabajo, interactuar, no quiere relacionarse, entonces, la seriedad, que la actriz, le da al personaje, creo que es, muy adecuado, porque le brinda, al principio, como dijimos, esta seriedad, pero el personaje, también tiene un camino, tiene un desarrollo, y una evolución, si se mantiene coherente, pero, también, ya, ve más allá, y ve, hacia los demás personajes, ya tiene más interacción, e intenta tomar, cierto liderazgo, pero, como dice la crítica, poco sentimental, al personaje, le cuesta, sacar esos sentimientos, pero, ese precisamente, es el trabajo, que en esta película, tiene ese personaje, el luchar, con ese trauma, que tiene, y superarlo, ahora, vámonos, con una crítica, con la que estoy, en cierto punto, de acuerdo, dice, de asiento de pasillo, con un tomate podrido, si los personajes, tuvieran tanto atractivo, como la ejecución, del concepto, esto habría sido escalofriante, de primer nivel, pero no es así, coincido, en cuanto a que, si tenemos personajes, que les falta cierto atractivo, y yo creo que en parte, esto es por la dirección, ya que, parece que, se les dirigió, de una forma, que ellos, tenían que ser ser serios, todos los actores, tenían que ser serios, con su personaje, no podían sacar, un poco más de carisma, a pesar, de que, esta actriz, Owen Fowery, como Madeleine, que es la señora, de la tercera edad, ella, llega a sacar, un poco de carisma, dependerá, de cada espectador, como lo tome, pero, pues si la señora, al tener, supongo más experiencia, sabe cómo manejar, un personaje serio, y, aunque a lo mejor, no es tan impactante, o tan atractivo, el trabajo, para el espectador, si se nota, un mejor trabajo de ella, que el de, los otros dos personajes secundarios, porque estos, dos personajes secundarios, el chico, si, parece así, como que está, medio loquito, de cierta forma, se siente plano, y la chica, se siente como que, no avanza, o no se desarrolla, como que se queda, ahí atorada, en su mismo personaje, como atontada, perdida, seria, a la vez, como un poco sacada, de onda, y a pesar, de estos giros, o poco a poco, como vamos conociendo, la historia de ellos, no se siente, algo tan atractivo, no es algo, tan especial, o tan diferente, a otras películas, entonces, es bastante genérico, el actuar de ellos, entonces, probablemente, esto haga que el espectador, no se sienta tan interesado, y en cierta forma, que también, como vimos en algunas otras críticas, puede ser aburrido, para ellos, algo también, con lo que estoy de acuerdo, con fuego agitado, The Watchers, es una aburrida historia, de terror plagada, de exposiciones, sin sentido, y personajes, poco desarrollados, el folclore irlandés, es el que se inspira, tiene potencial, pero al igual, que la gente de la película, está perdido, en algún lugar del bosque, considero, que este crítico, tiene muchísima razón, la película, como dijimos, puede ser aburrido, para cierto público, esto de estar plagada, de exposiciones, sin sentido, ahí no estoy tan de acuerdo, porque si, tienen, sus explicaciones, a lo mejor, se refiere al sin sentido, en la manera, en cómo se construyó, esa explicación, ahí también, va a depender, de cada quien, cómo lo interpreta, o cómo toma esa explicación, creo que tiene un punto, también, en cuanto al folclore irlandés, en esta parte visual, que tenemos este bosque, se siente cierta diferencia, a otras películas, visualmente, en cuanto a locaciones, ahí había potencial, para desarrollar, este aspecto, de lugar, pero no se explota, entonces, es por eso, que el crítico, dice que también, esto está perdido, en algún lugar del bosque, dime a ti, qué te pareció, esta película de Watchers, ya la viste, o qué esperas de ella, si aún no la has visto, te gusta Dakota Fanning, su interpretación, una actriz, que en general, tiene buenos trabajos, actorales, al igual que, Ania Taylor-Joy, que salió, en Furiosa, la última película, de la saga Mad Max, y que te dejo, su análisis, aquí en la pantalla, para que puedas darle click, y sigas viendo, más contenido, aquí en Gandhi World, recuerda luchar, por tus sueños, y siempre hacer un mundo mejor, mi nombre es Gandhi, y esto fue, Gandhi World. Gandhi World.